Hola chicos y bienvenidos a todos a FIFA World Como ya sabéis he tenido dificultades debido al estado de los servidores de 2K Para traeros más NBA que sé que queréis Pero vamos a conformarnos con un poquito de fútbol Donde como ya sabéis lo estamos pasando bastante mal Porque de vuelta a la quinta división tras haber descendido Mi objetivo era volver a subir después de aquella actualización Aquellos problemillas que hicieron que por nada más que un punto Creo que finalmente tuviéramos que descender Y aquí estamos otra vez más en FIFA Ahora sí, volviendo a lo importante que es ascender Y es que estamos a solamente 2 puntos de ese ascenso De nuevo a la cuarta división Donde creo que ya de verdad vamos a disputar partidos emocionantes Aquí de momento estamos bastante más cómodos Pero solamente tenemos 2 partidos restantes a 2 puntos del ascenso Así que si nos hacemos con la victoria en este partido Debería de ser suficiente para ascender de nuevo a esa cuarta división Contra un equipo que tiene como ya veis la indumentaria de creo que es el Chelsea De Inglaterra Y una alineación bastante curiosa que vais a ver ahora mismo Mientras estáis viendo la nuestra Una alineación que vais a notar bastante cambiada Con David Villa arriba en la parte derecha Y Pablo Zabaleta en la defensa Abajo a la derecha también El caso es que todos estos cambios no han sido del todo voluntarios Por mi parte Se deben sencillamente a que por desgracia debido al cansancio acumulado Tras haber descendido y sufrido durante unos cuantos partidos Para hacernos con unos puntos cómodos para volver a ascender Si por lo que sea hoy tenemos un poquito de suerte Pues como os vengo diciendo Todo ese cansancio acumulado solamente puede generar una cosa Cuando no sustituyes a tus jugadores Y es que finalmente se acaben lesionando Especialmente debilitándose en zonas como las piernas Debido a cargas de todo ese cansancio acumulado El asunto es que gente como Adurizo Soldado Mis delanteros han sufrido muchísimo Y eran jugadores que no disfrutaban de ningún sustituto Justamente porque fui de aquellos que hace un tiempo ya Vendieran todos esos jugadores que no necesitaban Para ganar unos ahorrillos extra Un fallo por mi parte debido a que justamente por esa razón No tenía con quien sustituir a esos cansados Adurizo Soldado Y lo único que hemos conseguido ha sido que se nos lesionaran tarde o temprano He pasado ya una lesión de soldado Lo paso bastante mal durante alrededor de un par de partidos o tres Por suerte no son lesiones muy largas Sencillamente son descansos por la carga del músculo De las piernas especialmente Y con todo eso lo único que Madre mía menudo fallo por mi parte Odio que roben el balón en esas situaciones Menos mal que De Gea ha salvado la situación Le debo ya, creo que le debo ya una cerveza a De Gea Por haber salvado ese gol Que iba a ponernos ya cuesta arriba este partido Que tenemos que ganar, maldita sea Si queremos ascender, como os he dicho Así que vamos a ver si podemos atacar un poquito más cómodamente ahora Una bonita pareja aquí sería buena idea Bueno, estamos solísimos, esto tiene que ser un tiro a puerta Segundo tiro a puerta Que se nos va completamente fuera En este caso por parte de soldado Que como os he dicho Ahora en este caso debido a todo eso Está con David Villa Un delantero Cuyo fan no me considero La verdad es que no es que me guste mucho Como jugador español, como delantero Pero he de admitir que en cuanto a calidad-precio Era uno de los mejores jugadores En este caso valorados Madre mía, ahí le tenemos casualmente a David de cabeza Otro tirito que casi casi entra Estamos ahora mismo avasallando al rival Y como os digo Pues finalmente esa calidad Al menos la relación de calidad-precio Hizo decantarme porque podría ser la mejor opción Al menos durante un tiempo para tener un delantero Hasta que nos vayamos haciendo Con jugadores que de verdad nos guste Como no siempre os tendría en cuenta En caso de que queráis que nos hagamos con algún jugador O tengáis alguna propuesta Ya sabéis que os leo la sección de comentarios Para cualquier cosita Y os tendré siempre en cuenta Así que Bienvenidas sean todas esas propuestas Mientras Uf, menos mal Que estaba Piqué ahí en medio con esa pierna Un Piqué con el que nos hicimos en el pasado partido Creo que al menos ya lo compartí con vosotros Ya estaba en el último partido que visteis Pero bueno, estuviera o no El caso es que ahí está Defendiendo el gran Piqué Nunca mejor dicho Porque otra cosa no Pero grande es un rato Mientras hacíamos un tonto fuera de juego Porque quería pasar arriba justamente Donde creo que estaba Muniain en ese caso Y no sé por qué le ha querido pasar a Villa Que a una legua se veía Que estaba en el fuera de juego Bueno, el caso es que todas esas lesiones Han hecho que tanto Villa como Zabaleta Se unan en posiciones que La verdad Andaba bastante falto de jugadores Aunque el tema de Zabaleta Fue sencillamente porque Me gustan los jugadores argentinos Y en este caso Pablo Zabaleta también Con apellido Vasco Que la verdad es que En ese sentido pues Choca bastante menos Con nuestros jugadores La gran mayoría como ya sabéis Wow, menudo robo tan bonito Que ha hecho ahí Nuestro rival Porque eso iba a ser otro Amago bastante serio Ocasión de peligro O de gol Así que vamos a ver Si volvemos a defender esa contra Parece que no tiene nada Que hacer ahora mismo Aunque ya sabéis Que una llegada por parte De equipos como estos Puede ser suficientes Para no necesitar Absolutamente Nada más Ahí he cometido Un serio fallo Vamos a ver si puedo Oxigenar un poquito Por el norte Perfecto el pase Vamos a ver si Oh, ese corte no me ha salido Ese balón es mío Sí, va a ser mío Quizás sea hora de centrar Yo creo que sí Vamos a ver si tenemos La delantera con Villa Villa puede empezar bien Este debut Además creo que es Campo rival No sé si estamos jugando En local O en visitante Pero el caso es que Aquí estamos Con, como ya sabéis Nuestro equipo de tuercebotas Que si bien me fijo Ahora mismo en el marcador Está jugando en casa Sí Estamos jugando en casa Primera parte Sin ningún gol Pero un partido bastante No diría emocionante Sino que intenso Porque estamos a nada De conseguir ese gol Pero todavía no nos hemos Hecho con él Y así no vamos a ir A ningún lado Así que Vamos a revisar Ese cansancio acumulado De todos mis jugadores Al final de la temporada Vemos a Viñat Pasándolo mal En ese lado izquierdo Donde voy a tener Me veo obligado a meter Probablemente a Amrabat Quizá a Ander Herrera Voy a meter a Ander Herrera Ahí ¿Por qué no? Munien que está cansado Y Puyol Que necesita un cambio En este caso Por cómo no Va a ser Raúl Albiol Que detenemos justamente Para eso Para darle un cambio Mientras que en la derecha Está pasándolo muy mal Lo hemos visto A una legua Joaquín Lo malo es que Como veis No me da tiempo Siquiera a darle A darle cambio a Joaquín Así que vamos a Pedirle unos minutillos de más Y enseguida realizaremos Ese cambio Mientras vemos en este caso A Creo que este Debería de ser Ahí lo pone bien claro Raúl Albiol Saliendo por Puyol en este caso Como ya sabéis Y bueno Pablo Zabaleta En la defensa En esa parte norte Como hablábamos Que espero sea más que suficiente También hasta que encontremos Algo mejor Porque necesitaba algo De nivel En esa defensa En ese lado derecho Donde no recuerdo Muy bien a quien tenía antes Estoy seguro de que era un jugador Del Athletic Club de Bilbao Que la verdad es que Dejaba un poquito que desear Yo pensaba que ese Que ese jugador Ya estaba afuera Parece que ha tardado el árbitro En pitar esa línea A ver si podemos oxigenar Un poquito todo esto Abrir el balón Tocar un poquito rápido Uf Que cerca ha estado eso De robar Vamos a ver si ahora si Ese pase es justamente En el momento adecuado Vamos a ver si podemos Dar un pase como para Pegar un chute fuerte Que iba para el portero Quizá tendría que haber tirado antes Con muchísimo más ángulo Justamente ahí de hecho Con creo que es Iniesta Ahora ya sabéis que Iniesta Está en el centro del campo Después de todos esos cambios La verdad es que han sido bastantes Y bueno Ese cabezazo de soldado Que ha sido muy flojo Estaba muy cómodo Situado La verdad es que estaba solísimo Pero por desgracia Creo que A tanta distancia La potencia De ese cabezazo Dejaba bastante que desear Bueno menuda caída De frames que hemos tenido ahí A ver si podemos Salir rápido a la contra En este caso Porque Creo que estamos pillando La defensa un poco tirada Ahora mismo Y de hecho Bueno ese pase es clarísimo Vamos a ver Que decide hacer él Porque esto es una vaselina Clarísima también Que pena que no ha llegado Y vamos a ver si podemos Centrar Ahora si está solísimo Ahí está el de Muchete David Villa De cabeza Completamente solo Le coge la delantera Al defensor Y ahí llega ahora si Para celebrarlo Con sus compañeros Apuntando al público Jugábamos en casa Y David Villa Con un La verdad es que Mejor debut Imposible Después de ese bonito centro Estaba con la delantera Acogida El portero Que ha pensado Como veis Que íbamos a lanzar El balón Al otro ángulo Al ángulo contrario Y bueno Lo hemos pillado Que es casi Es casi No 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 Es Carlson Creo que es Portero británico Ahora mismo No estoy seguro De que equipo Mientras vemos como Bueno nuestro rival Parece que Ha salido desesperado A esa A esa contra No pero bueno A pillarnos Desprevenidos en ese caso Y no lo ha conseguido Menos mal Que hemos conseguido Defender ese ataque Y bueno esto Esto puede ser Otra ocasión Para dar por finalizado El partido Como terminemos Vamos a ver si este pase Es suficiente Yo creo que debería de serlo Ahí está Teníamos a Xavi Como ya sabéis Dándolo todo En ese centro del campo Con ese chute Solísimo Después de la bonita Asistencia De no sé si era soldado O Villa El que estaba en esa parte Alta Con un bonito pase Ya lo veis Esto cambia en un minuto Ha cambiado todo El resultado de golpe Mientras vemos como Muniain Se iba bastante solo He querido hacer un amago Por primera vez No uso muchos amagos Normalmente Debido a que muchas veces Sin querer No doy a tiempo No pulso a tiempo El botón Oh estoy viendo a A un lesionado De nuestro equipo Decidme por favor Que no es Muniain Porque es uno de los Que más me gusta Uno de los que más agilidad Bueno ese tiro Nos ha que ha venido Nos ha hecho una segada En plena área Mientras vemos como Pues bueno No le vamos a perdonar A nuestro rival Y en dos minutos Esto ya Está sentenciado Con un David Villa Que creo que Lo único que podría hacer Para superar su actuación Ahora mismo A pesar de no gustarme mucho Lo está haciendo increíblemente bien Sería un triplete Un triplete de David Villa En el debut Sería espectacular Pero sea lo que sea Esto va a ser más que suficiente Para hacernos ahora ya así De nuevo Con el ascenso A la cuarta división Esperando ahora sí Que comencemos con mejor pie Y con mejores configuraciones Ya más cómodamente situados De lo que hiciéramos Hace un tiempillo Ese chut Que bueno Llega perfectamente piqué Para meter el pie Y despejarlo Minuto 83 A estas alturas No deberíamos de preocuparnos Aparte de bueno De ese lesionado Que no me ha gustado nada Ver en la cancha De hecho sabéis que Voy a darle al start Y vamos a mirar Que tenemos por ahí Porque como tenga un lesionado No me va a gustar nada Pero sea lo que sea Aquí está Muniain El que más está sufriendo Ahora mismo Voy a meter a quien sea Ahora mismo Probablemente a Amrabat Sí voy a meter a Amrabat Por Muniain Y es que estáis viendo Está Joaquín Joaquín está completamente cansado Está a cero Hemos sufrido muchísimo Nuestro equipo ha sufrido Para volver a la cuarta división Merecido después de todo esto Y solo espero Que no se vuelva a lesionar Porque la verdad es que De lo poco que puedo esperar Después de todo este Increíble esfuerzo Que he exigido a mis jugadores Así que Esperemos que no tengamos Ningún lesionado Después del partido Porque no me sorprendería Mientras vemos como El cabezazo de soldado Cuanto menos penoso En ese caso Como el que ha hecho Hace unos cuantos minutos Vamos a ver Si al menos dejamos a cero Al rival Minuto 90 Creo que un robo Y probablemente Un poquito De toque Ya está Es más que suficiente Para hacernos Con el ascenso Jugando en casa David Villa Con dos goles En ese increíble debut Ahí le tenemos Saludando A Gerard Piqué Gran defensa Por parte de Piqué En este partido Bastante Bastante importante Por su parte Ahí lo está celebrando Todo el equipo Su ascenso Volvemos de nuevo A la cuarta división Pero estoy muy pendiente Tanto de Muniain Como de Joaquín Que han terminado Cansadísimos Y espero De verdad Espero que no estén Lesionados ¿Lo veis? ¿Veis esto? Un partido restante Y estamos a solamente Un punto Del título Eso sí que sería motivante Porque necesitamos ahorros Después de todos Esos fichajes Estamos pelados De dinero Como veis Y estamos también Muy faltos De contratos A estas alturas Así que Espero que nos podamos Hacer con algún contrato En un momentín Porque si no Como os digo Vamos a sufrir de verdad Vamos a revisar Nuestra plantilla Para que estéis un poquito Al tanto de todos Esos cambios Y efectivamente No solo tenemos a Muniain Sino que Joaquín También se nos ha lesionado Madre mía Esto es otro duro golpe Para toda nuestra alineación No sé si nos vamos a poder Hacer con el título En estas circunstancias Pero vamos a poder hacer Lo que podamos Vamos a intentarlo Al menos Para pues Contrarrestar todo esto Y meter quien pueda Jugar en las posiciones De estos jugadores Para aguantar todo este tirón Con todo este cansancio Acumulado Espero recibir ese título Porque nos lo merecemos Necesitamos ahorrar Para tener unos cuantos Contratos también Que andamos muy faltos Y como os digo Pasándolo bastante mal Pero ahora ya sí Con el ascenso A la cuarta división Espero que os haya gustado Chicos Si así ha sido Darle like Que ayuda un montonazo Y no tenéis más que suscribiros Ya sabéis Para estar al tanto de todo Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!